¡Panchita, aquí estoy! Ya te habrás enterado de la buena nueva, ¿dí? Mírame anillo. El Rodoljo me pidió matrimonio. Te felicito, Doris. Ay, pero así tan fría ya vuelta. Ven, dame un abrazo, Panchita, de mi corazón. Estoy tan, pero tan feliz, Panchita. Ay, por fin, por fin, se decidió el Rodoljo a pedirme matrimonio. ¿Y esa carita? No me digas que está celosa porque te lo voy a quitar. No, 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 no. Peter tiene todo el derecho de hacer su vida y, más que molestarme, eso a mí me pone muy feliz. Qué bueno, qué bueno que lo entiendas así, Panchita. Porque el hecho de que yo me case con el Rodoljo no quiere decir que va a dejar de trabajar contigo de ninguna manera. Conozco a Peter hace muchos años y sé lo responsable que es. Además, nosotros vamos a vivir en las lomas. Estoy buscando precisamente algo pequeñito como para nosotros dos, ¿no? Algo así como tu casita. ¿Piensan vivir en las lomas? Pero, por supuesto, mi querida Pancha. Lógico, Rodoljo tiene que estar cerca a su trabajo. Y yo tengo que estar cerca a mi Claricita y a mi Otito. Claro que yo sé que esto es caro, ¿de? Pero el Rodoljo tiene su platita guardada. ¿Qué gaste, pues? ¿No te parece? Estoy fascinada. Ay, no veo las horas de conseguir algo por acá. Porque yo tengo que vivir en las lomas. Eso sí. Panchita, vamos a ser vecinas. ¡Qué mujercita! ¿Tuvo algún encuentro desagradable, madame? ¡Sí! No, Peter, no, no. Simplemente no puedo quitarme de la cabeza el desagradable espectáculo que protagonizaron nuestros vecinos de al frente. Ah. Bueno. Yo, en cambio, soy feliz, madame. Hoy le pedí la mano a Doris y... y ella aceptó. Me hubiera gustado que viera el anillo que le compré. Ya lo vi. Dígame, madame. Peter, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No, tranquila, Lilita. Que este pescado no se me escapa. ¡Claro que es un buen partido! ¡Ya vuelta! ¡No! No es borracho como el agapito. ¿Qué te pasa? Ni tan feo como el abundo. No, pues, hermana. Tampoco es aragán como el alipino. ¿Qué? ¿Qué dice la Sarita? Pásamela, pásamela. Quiero hablar con ella. ¿Qué habla Sarita? No, pues, hija. ¿Cómo vas a comparar? No, sí al Prudencio le amé, pero es diferente. No. Es que no tiene comparación con el padre de mi hija. Tú sabes cómo yo le amazo. Ajá. Ah, a ver, espérate. Escúchame, Sarita. Entre el Prudencio. Ya, olvídate. No, 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 no. Mira, escúchame. Entre el Nemesio y el Zoilo, yo me quedo con el Rodujo. Claro. Disculpa por entrometerme en tu vida personal, Peter, pero como amiga me siento en la obligación de hacerlo. ¿Realmente quieres casarte con Doris? Bueno, es lo que pienso hacer. ¿Estás 100% seguro de la decisión que has tomado, Peter? Bueno, lo he consultado con mi almohada todas las noches y la verdad es que no quisiera pasar mi vejez solo. ¿Entiende? A veces es mucho mejor estar solo que mal acompañado. ¿Está insinuando que Doris no es una buena mujer? No estoy insinuando nada, Peter. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué es lo que quiere decir, madame? No quiero sonar clasista, pero... ella no es de tu condición. Pero es que Doris es una buena mujer. Y tú eres un buen hombre, Peter. El más noble que he conocido. Mereces a alguien mejor que ella a tu lado. Ella no es para ti, Peter. Tú mereces una mujer educada, distinguida, respetuosa a tu lado. Sí, pero usted no me hace caso. Digo, no me hace caso en lo que le digo. Doris es una buena mujer. Pues no sé qué tanto. He hablado con ella y su actitud me deja mucho que desear. No solo eso, su comportamiento es desagradable. Bueno, ella tiene... su genio. Claro, no es de modales refinados. Pero me ama, me quiere con mis defectos y virtudes. Y yo también la amo a ella. Estoy enamorado de ella y me voy a casar. Tú crees estar enamorado. Por eso no ves más allá. Pero yo sí puedo verlo, Peter. Esa mujer... quiere obtener algo más de ti. ¿Se refiere a un interés económico? ¡Ay, Lilita! Es un anicho de oro. ¡Ay! Con un diamante ruso al centro. ¡Preciosísimo, te digo! ¡Ay, Lilita! ¿Tú crees que yo me voy a fijar en un misio ya vuelta? ¿Qué? ¿Qué dice la chismosa de la Sarita? A ver, pásamela, pásame. Aquí habla con ella. ¡Sarita! ¡Ay, hija! ¿Qué tiene que ver el Dionisio acá? No... Oye, él no era ningún misio, ¿ah? Él tenía sus plantaciones de cacao y de plátano. Lo que pasa es que era un tacaño. Pero el Rodolfo no es así. Es un caballero. ¡Ajá! Por supuesto, Sarita. ¡Claro que me va a regalar más joyas! Además, le voy a pedir que me regale un auto del año. ¡Ajá! Sí. Y un departamento en Las Lomas. Y también he pensado que me construya un resort en Tarapoto. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¡Ajá! Sí. ¡Ay, pero claro, hija! ¡Tiene sus ahorritos! ¡Qué ahorritos! ¡Ahorrazos! Además, una vez que nos casemos, todo lo de él va a pasar a ser mío. Peter, algo me dice que ella no solo quiere tu compañía, sino también tu dinero. Es una revista, como la hija. Madame, con todo el respeto que se merece, no quisiera que se exprese así de mi futura esposa y de mi futura hija política. Disculpa, Peter. No volveré a referirme a ellas de esa manera. Solo quise darte mi punto de vista, mi impresión al respecto. Claro. Quizás mi prometida no sea de su agrado y tenga ciertos reparos por lo que pasó entre Gladys y el señor Miguel Ignacio. Pero dentro de poco será mi familia. Seremos la familia Roja Mera. Disculpa por lo que voy a decirte, Peter. Pero es una locura lo que piensas hacer. No te cases. Yo sé lo que te digo. Madame, usted también tuvo su locura de amor con el señor Penn Davis. Déjeme a mí también volverme loco y darle una oportunidad al amor. ¡Gracias!